Está sentado en el césped Rubén Pérez y tiene pinta de que no puede continuar Está haciendo que no con la cabeza, pues no va a poder seguir, va a entrar Fran Rico Lesionado Rubén Pérez, mala noticia para José Ramón Sandoval Mala noticia para el Granada, Rubén Pérez que se va a tener que ir Se marcha por su propio pie pero sin estar en condiciones de poder seguir Y va a entrar Fran Rico, el futbolista ex del Castilla, el Real Madrid Castilla Tiene que sustituir a Rubén Pérez, le consola José Ramón Sandoval Y se produce el cambio